bendiciones en cristo con ustedes Winston Medina y el día de hoy bueno vamos a hablar un poco aprovechando que estamos cerca de la reforma el treinta y uno de octubre un año más desde que Martín Lutero eh dio pie a la reforma protestante y el día de hoy bueno queremos desmitir desmitizar creo que se dice ahorita no recuerdo ni siquiera el verbo para para quitar el mito o la fábula o la leyenda negra de que Martín Lutero se suicidó pero yo no voy a hablar de ese tema tengo a una persona invitada y a otra persona invitada tengo dos personas invitadas el día de hoy y uno de ellos acaba de escribir un libro muy bueno sobre el tema donde él quita la polvareda de la fábula y deja la realidad entonces se suicidó Lutero eh mito o realidad o realidad o mito eso es lo que vamos a tratar de 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 hacer el día de hoy así que les presento en primer lugar a nuestro hermano Charles Fuente y también a nuestro hermano Omar García que hace unos días también estuvimos haciendo un programa sobre la eternidad bendiciones aquí los dejo bienvenidos cómo está Charles Fuente cómo está Omar García comencemos con Charles Fuente que es el autor del libro bendiciones muy bien bendiciones hermano me siento aquí bien agradecido de que me haya invitado aquí a participar en este tan interesante diálogo eh desde ya hace tres años yo ya tenía la intención de escribir algo referente al suicidio de Martín Lutero pero no me había dado de lleno o sea no me había decidido completamente entregarme a este proyecto así que yo decidí hacerlo este año principalmente por por Guido Rojas no sé ustedes conocen a Guido Rojas claro que sí ha debatido como yo tres veces conmigo en diálogos bueno yo yo he discrepado con Guido Rojas pero tengo que reconocer que Guido Rojas si bien también tiene sus errores de caricaturizar la doctrina de los protestantes él ha sabido por lo menos exponer muy bien lo que él piensa fue principalmente por Guido Rojas que yo decidí escribir este libro porque muchos católicos empezaron ahí tratando de refutar a Guido Rojas haciendo la vergüenza pública ahí en sus video respuestas hay un cierto youtuber ahí que no voy a mencionar su nombre pero que ustedes ya saben ahí que él es el escritor de uno de los libros que más muñecotes de hombres de paja tiene ahí él que quiso hacerle un video respuestas un video respuesta ya a Guido Rojas entonces yo pude ver de que esta persona solo fue víctima de uno de los artículos que han sido muy compartidos por internet el no te me atrase pero tampoco te me adelantes ok no te no te me atrase pero tampoco te me adelantes vamos a vamos a presentarnos primero quién es Charles Fuentes de dónde es Charles Fuentes y ahorita arrancamos con lo del libro ok que estamos improvisando aquí ah bueno bueno mi nombre es mi nombre es Carlos Giovanni Fuentes tengo 23 años de edad soy evangélico reformado no confesional tengo que se fue se fue el audio Charles no te escuchamos ok estamos teniendo problemas técnicos vuelve a darle el micrófono a ver todavía no te no te oímos bueno me escuchan excelente adelante ah bueno muy bien muy bien mi nombre es Carlos Giovanni Fuentes yo soy evangélico de rama reformada pero no soy confesional pertenezco al país de Honduras mis padres son pentecostales yo me he dedicado bastante todo este tiempo a compartir estudios bíblicos con mi padre y desde niño siempre he tenido este interés en las escrituras tengo 23 años de edad y para estos días yo me siento muy bien motivado porque yo ya tengo muchos planes que tengo proyectados para el futuro como ya ingresar a la universidad escribí un libro tratando de explicar acerca de todo esto de la propaganda antievangélica o antiprotestante antilutero como podríamos llamar acerca del suicidio de Martín Lutero yo quiero dar a conocer qué fue lo que me motivó a este proyecto yo ya tenía tres años de querer hacer este proyecto de hecho carecía en el momento de muchos libros de mucha información pero yo tenía el deseo yo sabía que sí podía lograrlo pero había algo que aunque tenía el deseo de hacerlo todavía no estaba decidido fue en este año que quise hacerlo porque Guido Rojas el licenciado Guido Rojas él él intentó atraer de nuevo este debate y empezaron ahí a surgir muchos apologistas católicos y ahí surgió otra otra argumentación otra argumentación que para mí es bastante pésima que ahora andan diciendo algunos de que el suicidio de Martín Lutero es una teoría o sea lo colocan dentro del campo de la probabilidad es decir que tanto la muerte natural de Lutero como el suicidio de Martín Lutero son pueden ser dos sucesos posibles pero que no se pueden determinar con certeza que uno de ellos sea el correcto hay un apologista ahí de Venezuela que anda ahí por las redes que ahí mencionó un libro de en alemán que yo creo yo creo que ni nunca lo leyó solamente lo encontró ahí por google y ya lo colocó y hizo su comentario y bla 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 tiene 112 páginas menciona otra tesis que Martín Lutero fue asesinado por judíos al fin esa persona me parece que ni siquiera está muy bien informado del tema ahora esto lo hago lo esto me dio más iniciativa por Guido Rojas porque ahí pude ver de que muchos católicos han sido víctimas de un artículo que ha surgido en el 2016 y es el artículo de Javier Olivera Rabasi que se llama la muerte de Lutero de hecho si ustedes ponen ahí en google la muerte de Lutero es el artículo de Rabasi lo que va a aparecer en primera página y yo estuve viendo el artículo de Rabasi y sinceramente bueno después de que yo empecé a estudiar empecé a buscar la cita realmente es que ese artículo no sé cómo explicar bueno se le puede perdonar yo creo a un laico un laico que no sabe nada pero alguien como Rabasi que tiene ese cantidad de títulos me parece que ese trabajo que él hizo él no sé para darle una jalada de orejas pero ya pues no sé voy a ser muy breve en explicar todo esto de los errores de Rabasi por ejemplo ok pero todavía no te me vayas a adelantar no te me vayas a adelantar todavía ok párate bien ahí vamos a culpar bien 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 perdón no 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 está bien ahí me van haciendo preguntas si está bien vamos a vamos a vamos a dejar que el hermano Omar García se presente se se introduzca y entonces continuamos sobre la marcha mantén las ideas ahí que no se te me vayan para ningún lado ok ya vamos a hablar de Rabasi un ratito sinvergüenza Rabasi que hay que hablarle las orejas vamos a ver pues adelante Omar buenos saludos hermanos buenas noches bendiciones al pastor Winston a todos los hermanos que están pendientes de esta transmisión al hermano Charles que apenas le estoy conociendo es un gusto y me alegra mucho saber que un joven eh está tan comprometido con eh con la fe con la fe evangélica y se ha dado a la tarea de 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 aclarar aquellos mitos que se han venido levantando en contra del de Martín Lutero en un intento de eh de pisotear de mancillar la fe evangélica así que va a ser un gusto para mí eh ya el lo es ya lo está haciendo el poder compartir con eh con el hermano Winston Medina y con Charles Fuentes qué bueno gracias Omar de verdad que lo que tú tú has resaltado algo muy importante y es que Carlos Fuentes o Charles Fuentes no sé cuál creo que me digo que se llama Carlos Giovanni Fuentes es una es una persona muy joven y a pesar de ser muy joven tiene ese celo por la fe evangélica y por la defensa de una manera argumentativa yo tuve la oportunidad de revisar su libro de verlo de examinarlo y como le dije muy bien a él le dije si una de las cosas que tengo que resaltar del libro es que dejarte es muy claro que tu libro es argumentativo y que defiendes la fe evangélica la fe eh la fe verdadera y la verdad o sea la verdad en este caso de de la muerte de Lutero entonces yo pensé que era muy positivo traer a Charles aquí porque es es muy bueno porque es inspirador como joven nos inspira a todos que en este tiempo quién se va a atrever a escribir algo sobre sobre Martín Lutero y una de las cosas yo que estuve examinando su libro que me gustó es que incluso hay material que ni siquiera está en español que él tuvo que pagarle a traductores pagar dinero y sacar y esforzarse para que le tradujeran creo que era del alemán o del latín o yo recuerdo de qué idioma ahora mismo pero tuvo de hablar del francés obras que no están disponibles en español para que para ponerla a la disposición del público y eso es parte del trabajo que hacen las personas que trabajan en esto de escribir libros y este tipo de cosas me parece que es un trabajo bastante esforzado de parte de Carlos Fuentes y me parece que vale la pena escuchar los argumentos y que él deje bien plasmada si Martín Lutero se suicidó o o o murió de muerte natural valga la redundancia entonces esa es la pregunta que le vamos a hacer a Charles Fuente ahora mismo señor Charles Fuente ahora sí date con todo qué fue lo que pasó qué es lo que provocó que tú escribieras este libro cómo fue que se que surge este celo por querer exponer y sacar a la luz la verdad al punto que tuviste dispuesto a pagar de tu dinero de tu bolsillo del sudor de tu frente para que tradujeran artículos enteros en español y que y ponerlo a disposición en ese libro esa ese ese tipo de 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 preguntas quisiera que nosotros que a nosotros tú respondieras por favor gracias pues adelante date con todo ah bueno bien como había dicho yo ya me había animado hace tres años a hacer este proyecto pero fue el caso de Guido Rojas lo que realmente o sea lo que el empujón definitivo dije no aquí ya tengo que dar yo inicio a este proyecto la verdad después de escribir el libro estaba un poco agotado porque eran noches de desvelo investigaciones dolores de cabeza porque tenía que estar investigando tenía que verificar esto aparte de la dificultad de que tenía que mandar a traducir de latín al español material para que los hermanos aquí en que hablan español pudieran tener acceso a ese material porque no estaban en ningún otro idioma sólo estaban en latín y es una lengua muerta una lengua como dicen aquí en mi país tan yuca para traducir tan difícil para entender entonces se me hacía difícil poder poder tratar de encajar lo que ahí estaba yo tenía que ver de qué manera tener acceso a ese material y así fue como yo fui buscando traductores ahora con lo de Guido Rojas me convenció dos cosas uno que los católicos fanáticos que nunca leen que nunca investigan están tan dispuestos a seguir repitiendo lo que ellos ven en internet sin investigar y otros que si están informar un poco meramente informados como un apologista de Venezuela hay un apologista de Venezuela empezó a escuchar un poco de ruido creo que de Omar García es Omar pon mutea el micrófono a ver que gracias muy bien hay un apologista de Venezuela y que no quiero mencionar su nombre porque él solo le mencionan su nombre y él ya hace un tremendo escándalo y te hace un tremendo berrinche como que lo han re que te ofendido le han dado tres cachetadas siempre le dan aquí una cachetada acá y se la devolvieron no hay que mencionarlo porque ya te voy a decir que estás tienes un fanatismo hacia él esa persona de la cual yo tenía esperanza de que aclarara eso salió con el ahora de que el suicidio y la muerte natural de Lutero son dos teorías es decir los ponen el campo de la probabilidad esta persona menciona un libro que fue escrito en alemán que dice que tiene 112 páginas y apuesto que nunca lo leyó pero como es lo primero que te sale cuando haces una búsqueda en alemán es lo primero que te sale por lo primero que voy a poner ahí en su publicación lo que me llamó la atención es que se fue tu audio charts dijiste lo que me llamó la atención y ahí se cayó tu audio probable que se mueva tu micrófono o algo tenga algún circuito o algo no te oímos aún ok dale ve ahora me escuchan ahora me escuchan dale bueno lo que le decía lo que a mí me llamó la atención es que de este artículo bueno no se le puede llamar ni artículo solo era hay una publicación la publicación de este apologista católico venezolano es que fue compartido por una persona de brasil un portugués alguien que habla portugués o sea me llamó de que la atención de que este mito se está propagando y los evangélicos no estamos haciendo nada por evitar su propagación hay un dicho que para que el mal triunfe es necesario que los buenos no hagan nada entonces yo no podía quedarme quieto yo tenía que hacer algo si nadie daba la iniciativa tenía que hacerlo yo y lo primero que hice yo fue buscar la raíz de toda esta propagación antievangélica y fue de un artículo de rabas y no sé si ustedes lo pueden ver aquí en mi computadora lo pero aló lo pueden ver más o menos ahí se ve sí déjame déjame ponerlo así para que la gente lo pueda ver más a ver a ver ahí hay miran miran la fotografía miran la fotografía de ese señor ahora sí si ven la fotografía de él javier olivera rabas y bueno a él yo le yo estuve indagando por internet y es bueno ese artículo tal como cual he visto que lo copian lo pegan y de ahí sacan casi el yo diría el 100% de los argumentos los católicos que están defendiendo este mito pero saben lo que me llama la atención de la persona bueno de javier olivera rabas y es de que hizo un artículo tan vulgarmente plagiado tan vulgarmente expuesto que sólo una persona que nunca en su vida o sea que nunca en su vida a eso ha hecho el esfuerzo de verificar la información de ahí se dejaría engañar tan fácil o sea yo no yo creo que ni un laico haría semejantes errores de investigación que hizo rabas y aquí a rabas y yo creo que por esto que escribió él deberían jalarle las orejas sinceramente su maestro su sacerdote no sé deberían jalarle pero bien duro las orejas porque es un artículo tan mal redactado bueno no redactado tan mal investigado ahora porque yo acuso de plagio este artículo porque los argumentos aquí expuestos son básicamente los mismos que utiliza un sacerdote de italia llamado luigi villa que él ya murió en el 2012 no sé cuántos años tenía luigi villa escribió un tratado llamado martín lutero homicida y suicida no sé si alguna vez lo han escuchado bueno él escribió un libro que está escrito también en italiano y yo pude ver que de ahí este javier olivera rabasi tomó prestado los argumentos de luigi villa como decimos vulgarmente en internet fue un copy paste deshonesto pero ni siquiera para copy pastear el artículo lo hizo bien primero luigi villa en su pan en su panfleto él estaba citando a un erudito alemán llamado dietrich emen dietrich emen fue citado para defender el argumento de que martín lutero había entrado a un monasterio a ser monje porque él había asesinado a un compañero de la cual es otro mito que la enciclopedia católica rechaza ahora a acto seguido javier olivera rabasi parece que él no se dio cuenta pero él cita a dietrich emen para decir que él había señalado que martín lutero se suicidó me pareció extraño esto entonces yo quise verificar el libro conseguí el libro el alemán así que yo tenía que estar utilizando un traductor para poder leer las páginas busqué 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 en sus más de 300 páginas no encontré ninguna parte que diga que martín lutero se suicidó de hecho javier olivera rabasi ni siquiera da el número de página o sea sólo lo afirma y ya menciona el nombre del libro pero no dice o sea él se equivocó aquí básicamente él dice que dietrich emen habla de que martín lutero se suicidó pero luis villa que también lo cita lo cita para mencionar acerca de un homicidio de lutero entonces ya hay y conste que es el primer argumento que él pone en su artículo o sea ni siquiera cinco segundos desde que tú empiezas a leer el artículo ya empieza con mentiras y perdónenme pero si yo estoy equivocado entonces que un católico o javier olivera rabasi algún día mire este vídeo me diga con honestidad en qué página he leído eso y yo me retracto honestamente la verdad no se le niega a nadie si yo estoy equivocado que me lo diga y yo me retracto en público pero yo por el momento yo acuso a javier olivera rabasi de no haber verificado ese libro de haber plagiado vulgarmente a luis villa porque luis villa fue el que mencionó a dietrich emmen y si yo acuso a javier olivera rabasi de haber plagiado a luis villa es porque todos sus argumentos que está en su artículo casualmente se encuentran en el panfleto de luis villa casualidad o es que claramente hubo plagio acá bueno aquí él empieza a citar una carta apócrifa que es atribuida a henrich sedulios o perdón henrich sedulios en su prescripción a ver sus hereses henrich sedulios él según el erudito armar grisar que fue alemán él nos cuenta de que bueno en el sexto volumen de martín lutero porque este historiador alemán escribió seis volúmenes de lutero en el último volumen nos da nos habla acerca de una carta que este escritor católico en el año 1606 publicó en su libro prescripción versus herejes henrich sedulio muestra una carta apócrifa atribuido a ambrosio cutfel ambrosio cutfel fue el sirviente de lutero pero resulta de que no hay evidencia de que ambrosio cutfel haya escrito una carta es más la carta ni siquiera se presenta ni siquiera esa supuesta carta de ambrosio cutfel no se presenta en esta carta como tal de modo que es una carta atribuida lo que me ha llamado la atención de esta carta y es que también lo señaló harman grisar es de que sólo fue citada una sola vez por un solo erudito en toda alemania y javier olivera rabasi dice incluso a esta carta le llama un valioso testimonio ustedes creen que un valioso testimonio sería citado sólo una vez en un solo libro por un solo erudito en toda alemania y yo diría de todo el mundo un valioso testimonio y lo que es más peor y lo que es más peor es que ni siquiera sabemos qué fue de la carta no sabemos su origen no sabemos de dónde salió es más los católicos ni siquiera han sido capaces de citar la carta directamente desde su fuente original o sea el registro más antiguo de esta carta apócrifa viene de este libro prescripciones versus arejes escrito en 1606 y martín lutero ya había muerto en 1540 1546 o sea ya pasaron varios años como que el papá francisco se muera a tal fecha y ya por 60 años después empiezan a decir que él se suicidó y todavía digan que la persona que lo menciona es un valioso testimonio pero nadie se dio cuenta ni jota ni pillo nadie se dio cuenta de la existencia de dicho testimonio ahora pero henry cedulio no es el padre de toda esta propaganda porque ya unos 25 años antes de me calcular acá allá 1591 un católico llamado tomás bocio fue el primero de hablar porque a él le contaron a él le chismearon por así decirlo porque ellos hay como dicen hay algunos eruditos a él le contaron de que un sirviente de lutero había dicho que lutero se había suicidado pero la pregunta es cómo garantiza que eso es cierto a porque jula no de tal me contó a o sea si aquí a weston medina le levantan una habladuría entonces porque jula porque me lo contaron entonces cierto o sea por lo menos el franciscano henry cedulios en su libro preascripción de versos por lo menos él mencionó ahí el nombre de ahí del sirviente de lutero pero aún así su carta está dentro de la categoría de apócrifos lo que más me llama me ha llamado la atención de esto es de que a pesar de todo esto los católicos debatían no sobre un suicidio de martín lutero sino que la inmensa mayoría de momentos señalaban que martín lutero había muerto de causas naturales pero lo que ellos querían probar es que murió en una forma organizante dolorosa porque los testigos presenciales de su muerte que se encuentran justos junás y otros presentes relata que martín lutero suspiró pacientemente y entregó su alma según testimonio de ellos martín lutero no mostró signos de dolor y esto fue muy significante para la época supersticiosa del siglo dieciséis porque cuando una persona moría en estas condiciones era señal de que esa persona había vivido de una manera correcta ante los ojos de dios un enemigo mortal de martín lutero se me olvidó el nombre en este momento como que se le llama creo que así se llama no sé johan 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 inclusive a él había muerto de una forma tan dolorosa lo describen de que él estaba enlazando sangre por la boca entonces las personas miraron la muerte de johan que era el enemigo mortal de lutero inclusive que se la pasaba criticando la reforma cuántas veces podía él morir de una forma horrenda pero martín lutero moría de una forma tranquila entonces empezaron a sacar conclusiones ahí los reformadores que johan por haber criticado la reforma dios permitió que muriera de una forma horrenda y que martín lutero estaba no correcto porque él moría de una forma tranquila entonces fue aquí que se incendió un montón de leyendas en contra del reformador martín lutero inclusive algunos decían de que fue la esposa de lutero quien había estrangulado a lutero o que el diablo vino y se le apareció ahí a los reformadores y vinieron y agarraron hacia lutero y hasta dicen que hasta por la lengua lo dejó a la lengua lo sacó por fuera había mucho mito eso en este tiempo no pero sabe y lo que es peor es de que ni siquiera perdeme buscar aquí en la computadora porque estoy no soy cuidado se te frisa cuidado se te frisa no porque porque aquí 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 tengo en mi celular también johan cual coa de los era un enemigo oponente o sea un enemigo rácido de lutero y él creo que estaba resentido hasta el fin de su día porque él quería un debate con lutero y nunca pudo tener el debate con lutero a pobre qué triste pero bueno pero como ustedes saben él ahí escribió una historia narrando la bueno él escribió ahí un libro narrando la historia de lutero en medio de berrinches en medio de patadas la 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 que lutero era esto que lutero era el otro es una estúpida historia que se inventaron y bueno pero lo que me llama la atención de que este hombre que era oponente de lutero a pesar de todo su fanatismo religioso porque bueno en mi libro ahí tengo ahí lo estoy citando ahí verán ustedes que wow que fanatismo o sea yo creo que ese debería ser santo patrono de los garroteros bueno 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 pero mire m a pesar de todos sus berrinches sabe que lo que hizo cuando public mandó a publicar su libro puso después el informe farmacéutico de un farmacéuta católico yo lo han dado y este y este farmacéuta él escribió un informe donde confirma la muerte natural de lutero hasta dice que le abrieron los ojos le abrieron la boca a y le miraron todo usted cree que un farmacéuta o sea por ejemplo imagínense que alguien se suicida y lo llevan ahí a la cama usted cree que un farmacéuta no se iba a dar cuenta o sea si le mirara aquí la marca de y en roja en el cuello del de lazo no siempre se iba a dar cuenta o sea y era católico también hay que señalar a menos de que ahora los católicos salgan diciendo de que a lo a este farmacéuta le pagaron ahí platita sólo falta que digan eso bueno no el farmacéuta y una cosa apenas acaba de comenzar la reforma o sea eran eran menos fanáticos los católicos menos tolerante o más tolerante cómo era la cosa en ese entonces que ve el contexto también no eran mire si hasta hasta hicieron un montón de dibujos de lutero hasta lo dibujaron con un monstruo de siete cabezas entonces si ellos le tenían un gran odio y le tenían un gran odio a lutero si lutero se hubiese suicidado y un católico farmacéuta que él se hubiera beneficiado mucho de esto si él hubiera encontrado signos de suicidio usted cree que le hubiera callado no pero es que como como decimos aquí dirían mucho es porque le pagaron al farmacéuta y para que no para que no dijera nada recibe sería una pura teoría barata una conspiración ya sería ridículo porque no hay forma de probar que así sea mira lo que dicen que charles fuentes hace honra a su apellido porque es una fuente de información no pero mire suponiendo que suponiendo que el farmacéutico el farmacéutico le pagaron sale pasaron ahí platita como explican entonces que el informe de este farmacéutico haya estado en el libro de otro ponente de lutero es como que venga a wiston como que venga daniel hernández que yo creo que están ahí con completo y venga daniel hernández quiere de todas formas difamar a wiston pero viene en vez de difamarlo pone más bien una historia que más bien engrandece la erudicción de wiston si ya sería el colmo ya así pasó con el farmacéutico que algunos dicen que le pagaron aparece en el libro de un ponente de lutero si hiciera eso le pasará ni para eso le quedó adelante pues se te fue el audio chico nada nada deja de estar mencionando a esa señora aquí porque se ha hecho a perder el programa vale no 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 te escuchamos nombraste a ese señor se te dañó la computadora y se te frisó todo por bueno bueno mientras tanto vamos a leer los comentarios mientras se restaura el audio buenas noches y bendiciones a todos muy buen tema dice paul orellana jajaja mencionó al innombrable dice joel moody saludo paula bendiciones en cristo federico dice jaja tuvo que salir hermano y regresa dice el hermano joel moody biblia en contexto bendiciones saludos a charles fuente y a omar garcía excelente programa gloria a dios claro que sí ya viene de regreso nuestro hermano fuentes ok aquí está que vamos a ver porque aquí estamos adelante hermano ahora me escuchan ahora sí me escuchan bueno como decían el oponente de lutero johan se me trae la lengua a la traba coelius este oponente de lutero que tenía todas las intenciones de ver de cómo afectaba la reputación de lutero que salió que salió creando al final más bien salió siendo la herramienta esencial para atacar ahora los católicos que andan difamando lutero si imagínense a este papista ya en el supuestamente como los católicos creen en la intercesión de los santos imagínense en este papista ya en el cielo muriéndose de la vida a ver cómo lo cita defensa de aquel que tanto quería atacar y destruir es cuando tu peor enemigo al final dios lo utiliza para beneficio de aquel que le sirve eso me recuerda a una historia en israel pero creo que ese es otro cuento ya bueno aquí en mi libro aquí en mi libro yo puse unos dibujos de lutero en su lecho de muerte luis y villa nos luis y villa ponen a ponen ahí el rostro de martín lutero un dibujo que fue hecho a mano directamente la cara de lutero y que sólo fue la cara lo que me llama la atención es de que él dice que ahí se bueno no lo dice ahí bueno él quiere dar a entender de que ahí realmente se puede ver que martín lutero se suicidó pero me parece que es un argumento tan vulgar es un argumento tan vacío aquí les voy a mostrar el dibujo no sé si lo pueden ver ahí ese es cuál el de déjame ver déjame ver si lo puedo mostrar desde aquí para ver ese ajá lo pueden ver un poco a ver muy bien aquí ustedes pueden ver de que aquí podemos aquí está el rostro de lutero dibujado este es un dibujo que fue dibujado directamente desde la desde la cara de lutero luego hicieron un montón de luego bueno estos son otros dibujos que están en mi libro bueno aunque este este aquí lo pueden ver este sí ahí se ve bien mire bueno este fue escrito este bueno pero escrito perdón fue dibujado por otro por otro pintor este fue por lucas cracach él hizo este dibujo este dibujo es el más famoso de los dibujos de lutero en su leche de muerte díganme ustedes pueden ver aquí a alguien que se suicidó no no o sea cómo creen no pero aquí podemos ver otras versiones mire ahí pero esta es la versión de javier olivera rabaz y la que él hizo está esta pieza de arte las no se la pueden ver ahí ya se le puso una soga en la esquina bájala a ver para ver porque suben un poquito ok ahí abajo ven eso ahí fueron muy creativos ah sí demasiado creativo mire la soga pero es que yo digo aunque sea lo hubieran convertido a un pereje sino que aquí se mira todo el arte de la pereza Dios mío el mismo dibujito al lado el original el original es del siglo 16 y tiene hasta la firma del pintor ahora obviamente no el original no tiene este lazo este lazo se lo puso el chabacán de javier olivera rabaz y que por dios javier olivera rabaz y si estás viendo este vídeo por favor respóndeme acerca de ese argumento inicial que te puse por favor porque por tu culpa muchos apobistas católicos están pasando vergüenza bueno este dibujo mi mamá martín lutero que está ahí en su lecho de muerte bueno hicieron otros dibujos más este fue este fue impreso aquí le puse yo impresión de golden moon este la persona que imprimió este lo pueden ver cuál es ese déjame ver voy a acercar más si quieres mira vamos a hacer vamos a compartir aquí parte del material que tú tienes si tú quieres de tu libro bien bien lo puedes ver ahí ahí se ve mejor y yo lo pongo en grande aquí en la gente lo pueda ver así página página 85 página 85 a ver página 85 se ve mejor ahí verdad así sí 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 ahí mire ahí estos son los dibujos bueno algunos no son del siglo 16 el primero si lo es el primero ahí ve sí ahí vemos a lutero en su lecho de muerte quiero quiero los dibujos los dibujos los dibujos no los dibujos donde salen un montón de versiones ese ese es el primero original el primero fue el original como ustedes pueden notar utilizaron la cara que se había dibujado directamente del cadáver de lutero y luego complementaron ahí con el cuerpo ahora yo me pregunto por qué no hay una versión donde aparece lutero con la soga en el cuello aquí ahí ahí la última imagen donde sale el el lazo ahí en esquina si lo puede poner al bajo esas son las versiones abajo más abajo esa mire esa es una obra esa es una obra de arte esa fue el padre javier olivera rabase y digo que él fue que él fue porque porque él aparece ahí en su artículo y yo no he encontrado ninguna otra publicación más antigua que la de él donde aparezca esta imagen pero ni siquiera se le ocurrió quitarle el fondo blanco al al la soga o sea que fuese algo que fuera parte de la o sea la las que la soga la soga colgaba con con un papel blanco en el fondo sería o algo es que se iba a horcar a través de un papel es una oda a la pereza es bueno aquí en mi país eso se le llama pereza sí claro eso yo creo ni un niño ni un niño de cuarto grado yo bueno yo lo repruebo si me viene entregando un trabajo así ahora denle más abajo ahí en la impresión de Hans Golden Moon hay una impresión una impresión hacia abajo hacia abajo o sea donde aparece otro dibujo pero ahí ahí esa esa imagen esa imagen aquí está bueno esta es una impresión bueno ahí ustedes pueden ver de que tienen unas tres columnas de texto ese es un poema al principio quería mandarlos a traducir había en internet había una página que tenía ahí transcrito lo que ahí tenía en alemán pero me pareció que no era necesario porque era un poema donde estaban así hablando de que Lutero fue un profeta de Dios o sea una poesía a la persona de Lutero entonces permíteme tengo que entregarle aquí algo a mi madre solo unos segundos ahora sí bien ahí ahora una pregunta y sean sinceros ustedes pueden ver ahí el dibujo de alguien que se suicidó no vale no no ah no 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 ahí o sea todavía vemos que hay dibujos de Lutero en su lecho de muerte que no muestran que él se ha suicidado y de hecho los papistas que eran los más difamatorios no mostraban no dibujaron no hicieron ni un tan solo dibujo de Lutero suicidándose yo me pregunto ¿por qué? ah mire Winston yo tengo una sospecha yo creo que yo creo que algunos protestantes que andan metidos ahí con sus conspiraciones tienen una máquina del tiempo viajaron al siglo XVI y mandaron a destruir todo dibujo donde aparecía Lutero con la soga en el cuello y ahora ellos volvieron al presente y ya por culpa de ellos ya no tenemos esos dibujos es lo que yo pienso bueno ahora si le pudiera dar más abajo ahí donde dice el retrato de War me cuesta hablar inglés tranquilo más abajo ahí ahí me perdonan mis amigos yo no soy gringo sí allá abajo ahí este donde sale ahí donde sale Lutero cuerpo completo este sí ahora miren ahí en la carta apócrifa decían que Lutero se había suicidado porque la cámara era muy alta y se puso hay una oh ya perdón espérate que se me fue para allá ok déjame bajar un poquito ok ok dele ahí a bajar muy bien ahí está bien ahí está ahí está bien nuevamente vemos a Lutero en su lecho de muerte esto es un dibujo que fue hecho en 1580 todavía vemos dibujos donde Lutero está en su lecho de muerte ahí descansando serenamente ahí en la muerte realmente todavía no habían opositores de hecho no hay documentos donde hayan se hayan opuesto a todos estos dibujos ya para finales del siglo hasta para principios del siglo creo que era 17 ya también ya habían hecho una máscara mortuoria de Lutero no sé si se le puede seguir bajando hay página 90 claro claro ahí vamos ahí me disculpe ahí me disculpe porque esta parte me parece que es más visual es más visual esta parte todo esto lo van a poseer en mi libro aquí solo les estoy explicando en mi libro ustedes van a tener ahí las referencias bibliográficas donde explican todo esto además que tu libro es muy ameno es muy entretenido y muy cómico yo me reí mucho leyendo este libro de Charles muy entretenido con la creatividad y la manera como puso los argumentos ok entonces habíamos quedado déjame ver este no creo página 90 página 90 página 90 89 90 es que se me rodaron aquí en este es este bueno ahí lo estamos viendo ese es a color de la imagen anterior página 90 una versión a color que hicieron ok entonces la siguiente es del museo británico si muy entretenido el libro de Charles se lo recomiendo de verdad que es un libro es esta no más abajo más abajo donde aparece así como una el rostro y las manos de Lutero donde hay creo que hay una viejita ahí comiéndose las uñas de Lutero ok debería ser donde sale ahí 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 es ahí es solo le más abajo más 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 91 de ahí ahí mira ahí sale la doña ahí comiéndose las uñas sinvergüenza comiéndose la uña vale ok ahí está pues muy bien esta es la máscara mortuoria de Martín Lutero esto lo hicieron a base de los cuadros que ya habíamos mostrado aquí retrataron de como como decíamos acá como en 3D el rostro de Lutero cuando murió ahí vemos ahí como las personas están viendo ahí la máscara mortuoria de Lutero ahora me pregunto o sea y dónde están los dibujos de Martín Lutero cuando se suicidó dónde están los dibujos los documentos bueno para esta para estas fechas ya había aparecido la carta apócrifa del sirviente de Lutero pero aquí podemos ver de que esta carta no tuvo un boom un impacto o sea que no pudieron llevar a cabo el maligno propósito para ese tiempo si habían algunos católicos que habían sido engañados por ahí pero la inmensa mayoría no consideraban un supuesto suicidio de Lutero y aquí vemos un ejemplo de ello esta es la máscara mortuoria de Lutero ahora para mis hermanos evangélicos yo les dejo ahí especificado que esta máscara mortuoria no es del siglo XVI porque ahí mire que algunos cumplieron el error y creían que era del siglo XVI yo ahí estoy corrigiendo ese error porque hay que ser sincero hay que ser claros con la información porque sería muy vergonzoso de que allá afuera alguien venga y te porque hay gente que sí refuta pero hay gente que refute con malas palabras con ofensas y empiezan a decir estos sectarios mentidosos protestontos y empiezan a bueno para evitar ese penoso momento ahí especifico que esta máscara mortuoria no es del siglo XVI ahora si le pudiera dar más abajo más abajito ahí donde está la medalla página 93 es la última y es la última imagen que pongo la medalla si no me digan que es lo que dice en esa medalla porque yo aquí vemos un dibujo muy curioso que podemos ver ahí ahí en el lado izquierdo este dibujo es de 1699 que podemos ver ahí ahí podemos ver a Martín Lutero en su lecho de muerte este es un testimonio que para finales del siglo del siglo XVII todavía vemos las referencias de la muerte de Martín Lutero de forma natural todavía no se predominaba todavía no estaba muy bien fundamentado en la mente de los fanáticos que Martín Lutero se había suicidado entonces debemos preguntarnos cómo esta teoría no ni se le puede llamar teoría bueno teoría improbable cómo esta leyenda tomó tanta fuerza si no era pero ni la sombra de lo que es hoy cómo tomó tanta fuerza bueno en mi libro específico que fue un católico alemán llamado Paul Mahunke que era un historiador y yo en un video ahí de mi canal algunos se rieron porque yo dije que él era el santo patrón de los guerreros porque este católico en su afán de querer defender el catolicismo incluso fue metido en prisión por un año según la enciclopedia católica entonces Paul Mahunke inició todo un debate en Alemania pero saben que lo que de este episodio tan curioso Paul Mahunke que fue el que inició todo este relajo del debate del suicidio Martín Lutero saben que lo que me llamó más la atención de todo esto es que ni siquiera los protestantes tuvieron que esforzarse mucho porque fueron los católicos los que salieron a refutar a Mahunke o sea ya Mahunke ya había puesto en vergüenza a la iglesia católica varias veces y ahora él viene con esto no Mahunke él era de haber dicho ahí los teólogos católicos tú eres más dolor de cabeza que de ayuda y otra vez venís con esto escribió un libro llamado los últimos días de Lutero y mire que y lo que me dio más risa es de que los protestantes sí defendí se tuvieron que defender del libro de Mahunke pero se le unieron los católicos también o sea Harman Gristan y un erudito llamado Paul que en un semestre me olvidó el nombre el apellido perdón déjenme buscarlo aquí déjenme buscarlo aquí déjenme un segundo porque como ustedes saben yo no tengo mente computadora que o sea soy humano y también como ustedes como ustedes también se me pueden olvidar algunas cosas bueno déjenme buscarlo ya estoy llegando Paul Mahunke había un teólogo no 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 ya ya voy a llegar ya voy a llegar ya voy a llegar a Paul Mahunke lo refutó no me aparece acá pero ahí va a aparecer en mi libro que fue un teólogo que se llamaba también Paulo Paulo Nicolás Paulo me acordé Nicolás Paulo Nicolás Paulo y Harman Gristar ellos fueron los más destacados de estas refutaciones que le escribieron a Mahunke Harman Gristar en el sexto volumen de Lutero él escribió todo esto acerca de la carta apócrifa y Nicolás Paulo se encargó de probar que el documento del farmacéutico católico era auténtica o sea lo que querían era ya cerrarle la boca como dicen cerrar el pico porque ya nos estás avergonzando otra vez nosotros aquí esforzándonos por defender la fe y tú vienes y la riegas de nuevo no te puedes quedar tranquilo o sea bueno yo por hoy yo le llamé a este el santo patrón de los garroteros porque este hasta en la cárcel terminó bueno no por este mito según la enciclopedia católica ya había sido por otras cosas pero hasta en la cárcel terminó por andar regándola y por ahí ahora los teólogos católicos lograron sepultar este mito pero volvió a resucitar revolvió a resucitar por segunda vez pero con fuerza en Latinoamérica y estas personas fue el panfleto de Lujibilla y Javier Olivera Rabasi Javier Olivera Rabasi en su artículo él está citando a un erudito francés llamado Georges Claude que hay un apologista católico que le hizo un video a Rodri ya mencioné el nombre ya mencioné el nombre ya mencioné el nombre ya mencioné el nombre lo asombró Rodri Rodrilla Rodrilla o Rodri Pablo no sé cualquier cosa no bueno bueno Rodri Pablo dale ah pero ya 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 algunos ya algunos ya saben de quién me referí bueno entonces esta persona le hizo un video a Guido Rojas y yo miré de que él cometió el mismo error de Javier Olivera Rabasi de citar a este erudito Jordens Claude Jordens Claude escribió una refutación a Majunque y Jordens Claude puso en su refutación la carta apócrifa de Ambrosio Kutzfeld y que cree que hizo que cree que que hizo Javier Olivera Rabasi solo lo está citando porque o sea solo leyó la parte donde está la carta apócrifa pero no menciona el contexto no menciona sus argumentos en teoría los sacó de contexto y todavía tiene el descaro de poner el link al pie de la página o sea este hombre rompió récord el mismo le está dando la arma a los protestantes para que lo mismo lo le den así mire o sea cuando tú le das cuando tus propios argumentos se vuelcan contra ti bueno ahí en mi libro tengo pongo mis razones por la cual pienso que ese artículo de Javier Olivera Rabasi es todo un desastre es todo un desastre ese libro o sea confundió argumentos con otro fulano de tal dijo esto él dijo que fue sultano o sea no supo organizar muy bien los argumentos y acabó haciendo una completa vergüenza ahora yo yo le invitaría a cualquier católico honesto o sea que él tenga la habilidad de verificar que revise el argumento de Javier Olivera Rabasi le haga a Javier Olivera Rabasi que él metió la está metiendo la pata ahí porque muchas páginas católicas están copiando literalmente todo este artículo y lo están compartiendo desenfrenadamente entonces lo que estoy viendo es de que estas personas realmente cada vez solo ponen al suelo la apologética católica y algo que a mí me causó tristeza es de que muchos evangélicos no sabemos a cómo responder a todas estas manipulaciones viene un católico nos cites una parte de este artículo y no sabemos cómo responder entonces por eso yo con mi libro que lo puse un precio accesible me encargo de poner todo esto en orden para que nosotros ya ya definitivamente ponerle fin a esto ahora no sé si mi libro va a tener un gran impacto no lo sé Dios me lo va a decir ahí con el pasar de tiempo pero yo ya hice lo que tenía que hacer ahí lo demás se lo dejo en manos de Dios aquí he sido breve esto es todo lo que he tenido que explicar acerca del suicidio de Martín Lutero que para mí es una leyenda es una fábula inventado por adversarios sin argumentos hay que tener el sesgo hay que tener la mente de un fanático para sacar estos argumentos en público y dejar en vergüenza a la iglesia católica otra vez como lo hizo Majunque no hay que dejar un aporte a las personas que les gusta Charles a las personas disculpa que te interrumpa a las personas que les gusta debatir con católicos que sobre todo estos temas que tienen que ver con la reforma y eso es muy importante que tengan este libro como una fuente una base una respuesta para que cuando ellos citen ese artículo uno le pueda pedir como a veces yo hago número de página texto y párrafo donde lo dicen cuál es el título del libro vamos a buscar ahí el libro que dice Rabás y que se nombra ya y aquel y lo otro y hacerles hacerles preguntas al respecto y que prueben con las evidencias de las que ellos se jactan y probar con la fuente que tú estás proveyendo para que se desmienta este mito entonces podemos ir concluyendo Omar García después de toda esta charla que tenemos aquí en esta conferencia podemos concluir que el señor Martín Lutero se suicidó se ahorcó el señor Martín Lutero la fotito que muestran los católicos en sus libros y en sus páginas con esa fotita bien un fondo blanco allí que se nota rápidamente que es un montaje prueba que Martín Lutero se ahorcó la verdad la verdad es que lo menos es para tomárselo como un chiste eso no pudieron con Martín Lutero en vida no fueron capaces como hicieron con muchos otros grandes héroes de la fe como John Wycliffe como John Hughes no pudieron y eso le sigue doliendo la iglesia católica a los adversarios de Martín Lutero que tuvieron que inventarse una leyenda negra tras su muerte alegando de que Martín Lutero se suicidó la verdad es que nuestra fe como cristianos evangélicos que somos no está puesta en Martín Lutero aunque Martín Lutero se hubiese suicidado cosa que no tiene base histórica que lo que lo demuestre que lo respalde que lo corrobore sin embargo en el supuesto de que esto fuese cierto eso no quiere decir que lo que Martín Lutero pregonó que lo que Martín Lutero defendió la causa por la cual luchó y lo que en lo que nosotros hemos creído no en Lutero nosotros no hemos puesto nuestra fe en Lutero ni hemos creído cada cada punto de la teología de Lutero no somos ni siquiera luteranos pero esto no quiere decir que aunque Martín Lutero hubiese cometido suicidio el protestantismo no tuviese razones suficientes para para enrostrarle en su propia cara al católico sobre sus falsas creencias me parece que esto es una falacia ad homine han atacado no los argumentos de Lutero sino a la persona de Lutero repito como una como un último recurso muy bajo muy deshonesto por cierto ya que no pudieron hacerlo mientras este vivía no pudieron quemarlo en ahoguera porque eso lo hubieran hecho y eso es lo que querían y lo que pretendía pero Lutero fue un hombre que Dios escogió un varón de Dios poderoso en la escritura un hombre que nos legó una Biblia que había sido secuestrada incluso para la época de Lutero los mismos sacerdotes no tenían conocimiento la gran mayoría no tenía estudios formales de teología algunos eran hasta analfabetos parece mentira entonces Lutero nos devolvió la Biblia recuerden que Lutero tradujo la Biblia al alemán y esto de hecho desde el punto de vista filológico ha sido de gran impacto ha sido muy positivo para para la para el idioma alemán y para la cultura alemán la obra de Lutero marca un antes y un después definitivamente Lutero no puede pasar desapercibido fue un gigante la fe cometió errores se equivocó tuvo creencias que que no todos los cristianos evangélicos compartimos pero eso no le quita ni le resta mérito alguno a Lutero es un absurdo hacer hacer todo esto yo creo que es muy deshonesto moral e intelectualmente por parte de cualquier católico la verdad es que a muchos católicos en el pasado principalmente y los sacerdotes le le envenenaban la mente a sus feligreses inventando cualquier cosa de Lutero una de las cosas que decían por ejemplo es que Martín Lutero decidió rebelarse contra la iglesia porque él quería casarse algo totalmente ridículo de hecho se casó mucho tiempo después así es que en un intento fallido por caricaturizar la imagen de Lutero pues muchos católicos no digo todos no voy a generalizar por supuesto yo sé que hay algunos sacerdotes y teólogos sobre todo que en los últimos siglos han comenzado a estudiar a Lutero de una manera desprejuiciada objetiva lo de ellos es Hans Kuhn el gran teólogo católico que ha sido imparcial a la hora de emitir su juicio en relación a la persona y obra de Martín Lutero y sin duda no se puede negar el gran trabajo de este hombre enfrentarse a la iglesia católica en esos momentos donde el catolicismo como institución por supuesto gozaba de poderes políticos económicos que le colocaban en la posición de un imperio entonces lo que hizo Martín Lutero no es humano la verdad es que tuvo que estar Dios detrás de él él no lo quería él nunca quiso separarse de la iglesia católica hasta que finalmente fue obligado a ello y finalmente de hecho él no se separa a la iglesia católica él lo excomulcan así es que en este próximo 31 de octubre que se cumplen 503 años desde que Martín Lutero decidiera valientemente pegar colgar sus 95 tesis en la iglesia y del castillo de Wittenberg en Alemania que no era la intención por supuesto de separarse de la iglesia ni nada sino simplemente cuestionar la venta de indulto de indulgencias así es por este monje dominico John Texel que fue comisionado por el Papa recuérdese que todo esto se hacía para recoger fondos para la construcción de la de la Basílica de San Pedro creo yo que era así es que Martín Lutero es un es un gran es uno de los hombres más de la historia de hecho si lo analizamos desde el punto de vista secular lo que hizo Lutero cambió la historia literalmente cambió la historia la configuró así es que yo confío en que Martín Lutero murió dueño de sí mismo yo soy psicólogo y pienso que Martín Lutero no no se suicidó hay muchos psicólogos y sobre todo psicoanalistas que han hecho ese trabajo de reconstruir las vidas de algunos personajes de épocas pretéritas y han hecho valoraciones psicodiagnósticas en torno a estas personas pero esto es un anacronismo o sea yo no me puedo yo no puedo hacer un diagnóstico de un personaje histórico solo tomando como referencia algunos datos episodicos anecdóticos la verdad es que es muy irresponsable lo que han hecho algunos profesionales de la salud mental pretendiendo presentar a Martín Lutero como un neurótico como una persona que tenía problemas mentales yo creo que Martín Lutero lo que era es un apasionado de Dios Martín Lutero era un hombre consumado por completo como un holocausto por por ese amor y ese celo por la obra del Señor y como humano que era también pues a veces podía tal vez parecer muy muy extravagante muy extraño pero definitivamente fue el hombre que Dios escogió para iniciar esta obra que ha durado y perdurado por 500 años que ha devuelto como decía la Biblia al pueblo que había sido esclavizado una de las obras de Lutero una de las primeras obras fue la cautividad babilónica que escribió y en ella él demuestra que los cristianos somos un real sacerdocio no somos cristianos de segunda categoría como muchas veces ocurre en la práctica eso es lo que ocurre en la iglesia católica cuando ustedes cuando un católico habla de la iglesia católica implícitamente está hablando de los clérigos está hablando de los que de los jerarcas de diácono en adelante los feligreses no son más que espectadores que profesan a fe del carbonero decir creo lo que cree la iglesia pero ¿por qué lo cree? porque la iglesia lo enseña y ya sin cuestionar nada y la iglesia católica en realidad en la práctica son los sacerdotes que ocupan la parte más baja de la pirámide y luego verdad tenemos a los obispos y al papa verdad como como el líder supremo tal y como lo enseña el mismo catecismo de la iglesia católica así es que Martín Lutero rompió con eso la liturgia la cambió incluso él escribió algunos signos muy muy bonitos él escribió un libro sobre la liturgia escribió un catecismo mayor un catecismo menor para niños la verdad es que la obra de Martín Lutero desde todo punto de vista es es ingente es maravillosa y aún aún aquellos que no son católicos tienen perdón que no son protestantes tienen que reconocer la ardua labor de Martín Lutero fue ejemplar fue un hombre singular no se no se doblegó imagínense yo si nos imaginamos a Martín Lutero en aquella famosa dieta cuando le le dicen retráctate y Martín pide 24 horas para pensarlo bien tenían sus libros ahí listos para quemarlos y él se estaba jugando literalmente la vida sin embargo Martín Lutero muy valientemente dice a menos que me lo demuestren con las escrituras mi conciencia no me puede dejar tranquilo o sea tienen que demostrarme con la Biblia de que realmente yo estoy equivocado y si no lo hacen pues no me puedo retractar así es que y eso eso le costó persecución y muchas cosas más pero al final prevaleció la verdad cuando una obra de Dios como dijo Gamaliel prevalecerá así es que es un placer escuchar también al hermano Charle Fuente la verdad que me gustaría adquirir ese material sería bueno que nos dijera hermano Charle el costo donde si lo va si está físico o todo eso no pero también es bueno que lo sepa la gente para que esté interesada a los hermanos que estén interesados por adquirir no se te escucha Charle le pasa una palabra bueno vamos a ver si Charle se escucha a ver Charle va a tener que salir y entrar mientras tanto bueno voy a voy a decirles a los hermanos gracias a las personas que ya nos han seguido ya estamos terminando nuestra programación pero quería decirles que hay que reconocer también como decía nuestro hermano que en esos entonces se vivía en tiempos de oscurantismo la gente no tenía la Biblia en su propio idioma la Biblia estaba traducida solamente al latín y algunas porciones en griego por allí y la versión oficial era en latín los sacerdotes daban la misa a veces a espaldas en latín y no se permitía la Biblia en otro idioma y el aporte de Martín Lutero fue ese traducir la Biblia y ponerla en las manos del pueblo en su propio idioma en alemán y eso fue el boom de la reforma porque la gente se pudo dar cuenta que lo que se decía en esas 95 tesis era verdad y despertó un hambre y eso fue lo que dio un gran éxito justamente en el tiempo aunque Dios así lo determinó Charles claro que sí adelante el libro está disponible a unos 16 dólares por el momento no he elaborado el ebook pero en mi canal estarán las actualizaciones la información porque tengo que empezar a editar el documento porque ustedes saben de que el ebook ya es un trabajo aparte del físico entonces tengo que volver a acomodar se fue el audio bueno se volvió a ir el audio de Charles parece que tiene problemas con el micrófono a mí me gustaría que nuestro hermano Charles nos dijera también ya nos dijo el precio del libro nos dijo que lo está actualizando ahora el documento lo está digitalizando porque se requiere un trabajo minucioso para que no se distorsione el formato cuando lo ponga en Amazon para los que tienen la versión Kindle y este no sé si va a tener una versión imprimible pero además de todo esto nos gustaría que el hermano nos diga dónde lo podemos contactar y cuál es el nombre de su canal entonces saludos a algunas personas que están por aquí Federico hoy en día toda la iglesia católica vive en oscuridad en cuanto a la lectura me escuchan de su propia biblia sí adelante bueno estoy trabajando para lo que la versión del ebook en mi canal estarán las actualizaciones de cómo voy con el trabajo porque y es otro trabajo aparte tengo que organizar las imágenes tengo que poner esto aquí poner esto allá de modo que no se mire como una sopa un relajo de cobijas cuando uno se viene levantando ahí en la hora cuando vayan a ver el ebook bien en el ebook también puse ahí unos episodios bien graciosos de algunas conversaciones que tuve yo ahí por internet para que vean ustedes a qué nivel ha llegado el fanatismo y por qué fue urgente escribir este libro ahí verán ustedes las razones y mira esto también hermano esto que no no hablamos de esto pero esta es una manera de como caricaturizan o como quieren asociar a Lutero con imágenes del diablo y ese tipo de cosas bueno son terribles no ahí ahí en la izquierda ahí en la izquierda ese es el dibujo de Rabasi ah mire mire de tal padre tal hijo bueno el que inspiró perdón ese no es el Rabasi perdón es el de Luis Givilla Luis Givilla Luis Givilla sí el viejito ese el sacerdote que se murió en el 2012 bueno el que inspiró a Javier Olivera Rabasi que le mal plagió el panfleto bueno ya miren miren ustedes si esa es el mal la imagen que está ahí en la izquierda donde sale mire Javier Olivera Rabasi hizo un montaje todo horrendo pero mire el maestro como hizo el suyo un monje en el infierno pero mire solo recortó la imagen que a legua se mira que lo hizo y solo lo puso entre los cachos del diablo si es que el diablo tiene cacho además como sabe que el diablo tiene cacho y yo me pregunto y porque tiene el diablo solo la cabeza de Lutero en los cachos sí porque la cabeza nada más o sea se llevó la cabeza le gustó la cabeza de Lutero nada más y lo puso ahí entre los cachos ah aquí se va a ver más bonito y él está haciendo así le voy a poner los cachos aquí arriba arriba los cachos Lutero no pero mire en la imagen que está en la derecha en la imagen que está en la derecha no sé si la puede poner ya para finalizar ya 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 esto con esto tenemos que terminar ya pero para que ellos miren ahí la otra imagen bueno esa imagen que miren ustedes esa bueno si la puedo dar un poquito para que podamos ver ahí bueno esa mujer bueno tengo entendido que esta imagen la mandó a hacer este Ignacio de Loyola no me estoy no estoy asegurando al cien por ciento esto lo deben confirmar ustedes a esta imagen lo que sí es verídico es que esta imagen está en una iglesia en Italia y ustedes pueden ver la iglesia voy a verificar ahorita el nombre de esa iglesia está en las últimas páginas por lo tanto no me voy a tardar mucho solo deben aquí un poquito de tiempo en la iglesia de Jesús Roma Italia ahí podemos ver a la Virgen María con una cruz ahí ahí está esa mujer esa mujer que miran ahí según como le dicen a los turistas es la Virgen María y esos dos hombres que están ahí como asustados caiendo al vacío ese es Martín Lutero y Jan Hus porque lo están corriendo del cielo no son dignos de estar aquí y le dice la Virgen y abajo podemos ver un ángel que algunos dicen que es un ángel que le está arrancando páginas a la Biblia de los reformadores otros dicen que es un libro de los escritos de los reformadores al fin y al cabo eso ya se puede tomar como una hipótesis o teoría que clase del libro le está arrancando páginas del ángel lo que sí le han dicho a los turistas y eso lo han dicho varias veces es que esa mujer es María y esos dos son Jan Hus y Martín Lutero siendo echados del cielo bueno imagínate y arrancándole páginas porque la idea es que le arrancó para decir se quedó con la Biblia del diablo 66 libros que es el número del diablo yo fui creado por monjas y desde pequeño mientras estudiaba ella me decía mira Martín Lutero cuando yo leí leí a veces las historias de los santos y eso y eventualmente aparecían se colaban libros donde se hablaba de Martín Lutero que era Martín Lutero le preguntaba yo a las monjas me decían Martín Lutero fue un monje o un sacerdote decían ellas que se enamoró de una monja y estaba prohibido entonces fue y le pidió permiso al papa porque se quería casar y quería seguir siendo sacerdote y le decían le dijeron que no y se puso bien bravo y dijo entonces no me van a dejar casar entonces no aceptó esta Biblia y empezó a arrancarle páginas y vino un monje y le cayó a palo al Martín Lutero y no logró terminar de destruir la Biblia pero entonces las personas que estaban alrededor de Lutero lo levantaron como un héroe agarraron la Biblia y esta es la Biblia de los protestantes ahí empezó la protesta y se empezaron a caer a palo y así como me venía la historia a mí desde pequeño y así yo crecía es que se ha lanzado tanta mentira contra Lutero que bueno uno no sabe ni qué creer la verdad hermanos es que estoy seguro que la mayoría de los católicos que lanzan improperios en contra de Lutero no han leído una obra imparcial acerca de la vida de Lutero es decir no conocen de Lutero simplemente si han dejado influir por por las por los que le han enseñado sus sus líderes religiosos tal como lo contaba ahorita el hermano Winston eso ilustra más o menos la realidad de muchos católicos que han sido adoctrinados a base de mentiras sobre la razón por la cual Martín Lutero decidió ser fiel a Dios antes que a los hombres ser fiel a la palabra de Dios antes que a una institución que se había por mucho tiempo desvirtuado y contaminado y Lutero no era un hombre iletrado Lutero era un hombre muy bien preparado doctor en teología en el momento en que Lutero decide clavar sus 95 tesis para ser debatidas una cosa que hay que decir que cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis lo hace en latín y ese en esa época no todos sabían leer incluso de la de la nobleza no todos sabían leer uno y no todos sabían manejaban el latín por lo tanto ese era el idioma de los académicos Martín Lutero no lo hizo para escandalizar a la gente porque esto no estaba disponible para el vulgo sino para debatir con los académicos y de ninguna manera lo hizo Martín Lutero para atacar al Papa de hecho Martín Lutero creía que esto se estaba haciendo a espaldas del Papa pero en vez de de hacer un debate o de dar una respuesta satisfactoria lo que hicieron como siempre amenazar tratar de silenciarlo y Martín Lutero pues no tuvo de otra que ser repito fiel a Dios antes que a los hombres así que por más que quieran demonizar y satanizar a Martín Lutero esto de la monja ya es un es un es un una otra de las leyendas negras parece que confunden el caso de 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 Inglaterra el rey que se quiso enrique octavo casarse con enrique octavo enrique octavo si parece que confunden o fusionan la verdad de tantas mentiras terminan haciendo toda una ensalada de 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 cosas tan absurdas yo creo que si un católico es sincero no se va a tomar en serio esto así es que me extraña que este señor Guido al que yo considero relativamente objetivo de por cierto no he leído su publicación pero si él da por cierto esto la verdad es que Guido Rojas muestra una gran irresponsabilidad no Guido Rojas es más es imparcial en ese punto o sea si Charles me dice Guido Rojas defiende el punto pero el otro el otro apologista quiere criticar a Guido Rojas y saca un artículo falso para tratar no no Guido Rojas Guido Rojas pensé que era al revés Guido Rojas es más bien estaba refutando a los fanáticos que andaban diciendo que Martín Lutero se suicidó sí ok entonces me retracto yo pensé que era Guido Rojas uno de los que eh trataba de de ensuciar la imagen de Martín Lutero así que Lutero Lutero sigue pervive pervive en cada uno de nosotros que sostenemos la fe una vez dada a los santos la fe prístina esa fe que que difumina cualquier tinieblas y y este hombre sin duda yo estoy seguro que tuvo una muerte tranquila dicen que su muerte fue comenzó a sentir angina de pecho eh y posiblemente lo que sufrió fue un infarto agudo al miocardio un ataque cardíaco eh creo que murió el dieciocho de febrero de mil eh quinientos cuarenta y seis más o menos como a las dos y algo de la mañana de la madrugada si más no de la madrugada creo que fue de la madrugada y andaban diciendo que es la hora del diablo porque Jesús murió a las tres de la tarde bueno la verdad es que era de también porque es día de Halloween el treinta y uno de octubre día de bruja día de no sé qué dice que nosotros vamos a celebrar el día de la bruja pero es que ellos no entienden que el treinta y uno la iglesia católica celebra el día de todos los la víspera de todos los santos que es el primero por eso Martín Lutero lo hizo pero bueno la verdad es que yo yo comprendo que en esa época de oscurantismo se pudiera creer cualquier cualquier tontería que se inventaba pero ahora quinientos años después que venga un apologista y quiera refutar a Lutero diciendo que éste se ahorcó basándose en en textos espurios como lo ha lo ha dicho bien el hermano Charles Fuente y que lo quiero felicitar por cierto porque a pesar de su mocedad ha hecho un trabajo de que muchos de nosotros nunca siquiera pensamos en tomar en serio esto y tenía que haber alguien que Dios levantara y bueno y este este esa persona es nuestro hermano Charles Fuente así que nos llena de orgullo que un latino se disponga a hacer una apología no porque nosotros idolatremos al Martín Lutero nosotros no somos como los católicos que se inventan santos y andan idolatrando a cualquiera pero sí por por porque nos debemos a la verdad ya porque nos debemos nosotros no vamos a venir a decir es que un papa por ejemplo se suicidó o mató sin tener razones nosotros vamos a hablar conforme a la verdad sí entonces eso es algo que me parece intelectualmente y moralmente deshonesto muy deshonesto y muy bajo que que a esta altura 500 años después se diga que Lutero se suicidó algo totalmente falso así que felicidades hermano Charles por ese trabajo y espero que pronto salga la luz y podamos adquirirlo bueno muchas gracias también entonces a toda la audiencia gracias a Charles Fuentes a Omar García gracias a todos por su participación tan amena en esta discusión en el que hemos ido a través del libro un resumen que creo que los elementos muy importantes y lo que le da la contundencia al libro es que quienes han narrado la muerte natural de Martín Lutero en sus reportes ha sido un farmacéuta que era católico que no le convendría decir eso sino más bien satanizar la muerte de Martín Lutero y él da un veredicto a favor de una muerte natural otro católico también hace lo mismo los mismos católicos las fuentes confiables que hay que se han demostrado ser auténticas y verídicas dan un favor un veredicto a favor y que fueron testigos oculares o cercanos a Lutero un veredicto a favor de la muerte natural y eso se regó por mucho tiempo hasta que mucho más adelante 50, 60 años después comenzó a decirse la mentira de que Martín Lutero se había suicidado con la idea de apagar el protestantismo en su auge que estaba en crecimiento y en crecimiento y en crecimiento y se busca la manera de satanizar como que si el sujeto como muy bien lo ha dicho Omar García tiene que ver con el argumento y de verdad no pudieron durante 500 años la iglesia evangélica ha crecido y muchos católicos han abierto sus ojos y se han vuelto evangélicos protestantes y este ha sido el legado que ha dejado Martín Lutero bueno gracias Charles Fuente no sé si quieres despedirte Omar García decir adiós no más de 15 segundos y bendiciones bendiciones pues gracias también bendiciones bendiciones a todos saludos ahí los dejamos pues un gran abrazo para todos